Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para empezar a hacer la flor voy a sacar un poco de porcelana fría y esta la voy a amasar en forma de rollito. A este le voy a sacar 6 pedazos intentando de que sean todos del mismo tamaño. El sexto pedazo lo voy a amoldear en forma de pelotita. Y lo voy a dejar a un lado porque este lo voy a utilizar más adelante. Para hacer los pétalos voy a amoldear un pedazo de porcelana fría en forma de pelotita. Con los dedos lo voy a amoldear en forma alargada hasta formar un cono. Y voy a amoldear de la misma manera 5 pedazos de masa moldeadora o porcelana fría. Intentando de que los conos me queden más o menos del mismo largo. Para formar el pétalo voy a utilizar la parte de atrás de la cuchara. Y lo que voy a hacer con ella es aplastar el cono empezando desde la parte más delgada hacia la parte más ancha. Al hacer este paso te recomiendo que no lo aplaste con mucha fuerza para no estropear el pétalo. Con los dedos voy a ir aplastando un poco el borde del pétalo para emparejarlo un poco. En la parte más delgada del pétalo le voy a dar un pequeño piñisco en la punta para dejarla puntiaguda. Y de esta manera ya tenemos el primer pétalo realizado. Y de esta misma manera voy a formar los 4 pétalos que me faltan. En la parte más ancha le voy a dar un pequeño piñisco pero este tiene que ser hacia adentro. Y en la punta que queda con los dedos la voy a aplastar en forma recta. Al hacer este paso te recomiendo que trabajes sobre una base de vidrio. Ya que es mucho más fácil poder retirar la masa que está sobre él. Si es primera vez que entras a mi canal y te gustan las flores hechas en porcelana fría sin molde, te invito a que te suscribas a mi canal a donde encontrarás distintas variedades de flores hechas sin moldes. Para unir la flor entre sí voy a utilizar el pétalo. Voy a colocar la parte de atrás de un pincel. Voy a colocar un pétalo. Y sobre la punta de este voy a colocar la punta de otro pétalo. Y con la punta del pincel voy a ir aplastando las masas para que éstas se unan entre sí. En este paso también le puedes colocar un poquito de pegamento de carpintero para que las masas no se despeguen. En mi caso no es necesario ya que esta masa cuando está fresca se une bien entre sí. La masa que yo utilizo es masa moldeadora y ésta la puedes comprar en tiendas de manualidades. Para continuar formando la flor voy a moldear otro pedazo de masa moldeadora en forma de rollito, pero esta vez tiene que ser más delgado. A este rollito le voy a sacar cinco pedazos intentando de que sean todos del mismo tamaño. Con los dedos voy a moldear un pedacito en forma de pelotita. Y esta pelotita la voy a moldear en forma de cono. Lo que estoy haciendo en este paso es moldear las pelotitas en forma de cono de la misma manera que lo hice anteriormente, pero esta vez más chicos, intentando de que todos me queden con el mismo largo y ancho. Con la parte de atrás de la cuchara voy a aplastar el cono, empezando desde la punta hacia la parte más ancha. Y de esta misma manera voy a aplastar todos los conos. En la parte más ancha del pétalo le voy a dar un pequeño piñisco, tanto en la parte inferior como en la parte superior del pétalo. Para unir estos pétalos a la flor lo voy a colocar entre medio de dos pétalos. Y para unirlo voy a utilizar la punta del pincel, aplastando la masa para que se unan entre sí. En la parte de al medio de la flor tienes que dejarle la forma de un círculo pequeño. Con el último pedazo de masa que me queda, este lo voy a moldear en forma de pelotita y lo voy a colocar en la parte de al medio de la flor. Para tallarle los pistilos a la flor voy a utilizar la punta de un mordadientes y con ella voy a ir haciéndole puntitos sobre toda la pelotita. Y de esta manera también estaré uniendo las masas. Mis rosas bellas, les quiero dar las gracias por los consejos que me dieron para poder teñir la masa. Los pondré en práctica en mis próximos videos. Para despegar la flor que está pegada sobre el vidrio voy a utilizar un pedazo de hilo y este lo voy a pasar por toda la parte de abajo de la flor. Aquí te muestro cómo está quedando la flor. Ahora le voy a tallar las líneas a las hojas y para eso voy a utilizar la punta de un mordadientes. En los pétalos que están en la parte inferior le voy a hacer una línea recta al medio de cada pétalo. Los pétalos que están en la parte inferior los voy a tallar en forma de hojas haciéndole una línea en la parte de al medio y líneas en las partes laterales. En los pétalos que están en la parte superior, en la parte de al medio, en la parte inferior le voy a tallar líneas pero hasta la mitad del pétalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Aquí te muestro cómo quedaron las flores una vez con las masas secas. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer una flor en masa moldeadora o porcelana fría sin molde? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer otras flores sin moldes, aquí te dejo dos videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.